Hoy queremos enseñaros algo especial. Se trata del sistema YogiNator. Con este sistema podemos crear ángulos de 90 y de 135 grados perfectos. Mediante la aplicación de nuestro adhesivo ColorBone se pegarían dos piezas con cortes ingletados a nuestro panel Jacobo Ar. Se dejaría una pequeña abertura de un milímetro entre las dos piezas. Aplicaríamos el adhesivo de esta manera tan sencilla. Esta boquilla lo que hace es aplicar directamente en la ranura sin desperdicio, que eso es una cosa muy importante. Posteriormente pasaríamos nuestra espátula especial de manera de que penetre perfectamente y deje sin burbujas toda la junta. Retiraríamos la cinta que habíamos puesto anteriormente y hemos acabado.